Sí, bueno, como todos los años, el próximo jueves 15 de febrero realizaremos la jornada de tomate para industria en conjunto organizada con la participación de la Asociación Tomate 2000 y bueno, en la cual vamos a presentar todas las variedades de tomate que están en el mercado con sus rendimientos comparativos, los resultados de años anteriores, se van a poder observar cómo están este año antes de la cosecha, bueno, cosecha mecánica, ensayos de bioestimulantes, de fertilizantes, de algunos otros tipos de agroquímicos, bueno, están de las empresas, así que invitar, la jornada es de entrada libre y gratuita, sí, después hay un almuerzo organizado por la Asociación, que quienes quieran participar del almuerzo tienen que pagar la tarjeta y avisar previamente. La jornada de tomate 2000 estamos por el año número 30 prácticamente, no me acuerdo si son 29 o 30, pero es desde el 95 aproximadamente, 94. ¿Y qué ha cambiado de aquellos orígenes hasta ahora? Bueno, en ese momento teníamos un promedio de rendimiento de tomate industria por hectárea de, no sé, aproximadamente 50.000 kilos y hoy los promedios están en los 100.000, hubo más, en muchos lugares, en algunos lotes de zonas muy bien trabajadas, se está llegando a 130.000 kilos por hectárea. ¿Sigue siendo Valle de Uco zona privilegiada para el tomate de industria? Es una muy buena zona de tomate industria, el Valle de Uco, ha crecido muchísimo San Juan en tomate para industria, hay que decirlo, hoy tiene más superficie San Juan que el Valle de Uco, pero bueno, el Valle de Uco es una zona muy interesante de producción, hay muchos productores y más o menos en asociación al programa Tomate 2000, hay unas 7.000 hectáreas de tomate entre Mendoza, San Juan y La Rioja. Pero muy importante, ¿Y Valle de Uco qué porcentaje ocupa ahí? Ese porcentaje, ese valor, 7.000, 8.000 hectáreas, no sé si este año incluso se han superado, es más o menos el 80% del tomate industria que se hace en el país. Y si tú. Y si tú.